¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Enmar. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón. Máximo interviene y está de actualidad en lo que respecta al tema de actualidad de testigos de Jehová. Salió en defensa de los testigos de Jehová ante el juicio que se está realizando en España contra la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Máximo escribió un artículo en el que decía esto. Una asociación pide una prohibición al estilo ruso de los testigos de Jehová en España. Los testigos han demandado por difamación, pero la asociación cuenta con el apoyo de la mayoría de los medios locales. El titular ya de por sí está mal porque no ha sido la asociación los que han denunciado a los testigos de Jehová ni esta pide que se ilegalice. Ha sido al revés. Ha sido los testigos de Jehová los que han demandado a esta organización porque se han ofendido con el nombre de la asociación, que es Víctimas. Si alguien ha pedido que se ilegalice la otra parte, han sido los testigos de Jehová que están reclamando que quiten ese nombre de todos los sitios donde está puesto. El artículo sigue diciendo. Comencemos con una historia. En un país democrático y con un pasado autoritario, cuando los judíos fueron perseguidos, se funda una asociación para denunciar que los judíos cometen delitos de manera rutinaria. Algunos de los miembros de la asociación son judíos que abandonaron su religión y se volvieron contra ella. A otros simplemente no les gustan los judíos. Sus afirmaciones contra los judíos están ampliamente difundidas y son demostrablemente falsas. También saludan los regímenes totalitarios que persiguen a los judíos. Una organización judía contra la difamación demanda a la asociación antijudía. Algunos, sin embargo, afirman que este último es la verdadera víctima y que al demandarlo los judíos simplemente confirmaron cuán malvados son. Esta historia es hipotética. Sin embargo, si retrocedes un párrafo y cambias sistemáticamente judíos por testigos de Jehová, tienes una descripción precisa de lo que está pasando ahora mismo en España. No hay duda de que España es un país democrático. Tiene un pasado autoritario cuando los testigos de Jehová fueron discriminados y perseguidos bajo el franquismo, al igual que la mayoría de las minorías religiosas no católicas. Conciertos de este pasado autoritario, en su favor España cuenta ahora con una legislación bastante liberal sobre las religiones minoritarias. Los testigos de Jehová, por ejemplo, disfrutan allí del nivel más alto posible de reconocimiento administrativo. En estos párrafos, Introvigne compara el antisemitismo nazi con la asociación de víctima de testigos de Jehová que recordemos es la demandada, diciendo que, al igual que los judíos, todas las acusaciones que lanza esta asociación son demostrablemente falsas. Esto lo dice antes de reconocer que en España están disfrutando del nivel más alto posible de reconocimiento administrativo, invalidando el ejemplo que acaba de dar. Los estatutos de la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová, que se leen más como un panfleto polémico que como un documento legal, aclaran que su objetivo es difundir por todos los medios posibles una narrativa que convenza a la opinión pública española de que los testigos de Jehová violan las leyes españolas y los derechos humanos, cometen crímenes y sus víctimas son llevados al aislamiento, la depresión e incluso al suicidio. Aquellos que escapan solo con enfermedad mental y fibromialgia, pero al menos siguen vivos, pueden considerarse afortunados, proclama la asociación. Las afirmaciones de la asociación son demostrablemente falsas. Por si las decenas de declaraciones de víctimas que declaran haber sufrido esto fueran pocas para máximo, las acusaciones se pueden fundar en el propio libro de los ancianos de los testigos de Jehová, el libro Pastoren, donde efectivamente se obliga al testigo de a pie a cortar cualquier relación con el expulsado, lo cual es, a todas luces, inconstitucional. Existe una línea sutil entre la libertad de expresión y la difamación. Lo que propaga la asociación es, sin embargo, el discurso de odio, algo que no está protegido por los principios de la libertad de expresión. Discurso de odio, amigos, es lo que hace Morris aquí. Bueno, no es que nos alegre que alguien se muera, pero cuando se trata de los enemigos de Dios, nos alegra que ya no estén, mientras esperamos con muchas ganas a que Jehová por fin acabe con sus enemigos. Desde que la asociación entró en funcionamiento, se han documentado más casos de vandalismo contra salones del reino de los testigos de Jehová que los que ya había generado la propaganda anti-secta en años anteriores. La palabra secta ha sido pintada con aerosol en los salones del reino y se ha colocado hojas de papel con acusaciones de proteger a pedófilos e incluso de sacrificio humano. La asociación no solo se ha desvinculado de estos actos, sino que los ha condenado claramente. Pero Máximo lo relaciona con mala fe, como si tuviera algo de relación estos actos vandálicos con la creación de la asociación. Yo todavía recuerdo cuando era pequeño y había pintadas en la puerta del salón. Puede haber pasado una cosa, que los que hayan hecho esas pintadas hayan viajado en el tiempo hasta hoy, hayan visto que se crea una asociación, han vuelto al pasado, hace 25 años, y han pintado las paredes por culpa de la asociación. Desde que se fundó la asociación también ha habido una pandemia, sequías en España y yo estoy más gordo que en 2019. ¿Tiene algo que ver la asociación? Yo no digo ni que sí ni que no, pero ahí dejo el dato. El discurso de odio invariablemente genera crímenes de odio. Los medios que irresponsablemente repiten y amplifican las calumnias sin comprobarlas, tampoco están exentos de culpa. Lo que estamos presenciando en España es una campaña de incitación al odio. En interés de la libertad religiosa, los derechos humanos y la democracia, no se debe permitir que continúen. Es curioso que hable de derecho humano y de libertad religiosa defendiendo a un grupo que expulsa al que piensa diferente. Y que hable de democracia cuando a los miembros de esta organización no se les permite ni siquiera votar. Y que, por cierto, en el Salón del Reino lo que manda es la teocracia, muy lejos de la democracia. ¿Pero quién es Máximo? Os estaréis preguntando, malditos paganos. Antes de responderos, suscríbete. Máximo ha escrito libros como Investigación del satanismo, Explorando a la iglesia de Dios Todopoderoso, Los satanistas, historia, rito y mito del satanismo, Satanismo, una historia social, El sombrero del mago, Los nuevos movimientos mágicos del espiritismo al satanismo, entre otros. Ya sabemos lo que opinan los testigos de Jehová sobre gente que escribe este tipo de libros. Pero uno puede pensar, Oh, este apóstata está mezclando las cosas. Puede ser que Máximo, en su buena voluntad, defienda a los testigos de Jehová, pero que ellos no sepan que son defendidos. O, bueno, los testigos de Jehová pueden decir, Bueno, si este hombre nos defiende, déjalo. No es una autoridad para nosotros. Ah, ¿no? Desde 1998, Máximo ha sido una autoridad en los testigos de Jehová, saliendo en distintas publicaciones. Y ya Máximo decía, en esa época, hace 25 años, que todo lo que decían ya entonces, era mentira. Lo que decían y lo que dirán. Pero, oh, caprichoso destino. Precisamente en el 98, los que mentían eran los testigos de Jehová, donde aseguraban que el fin del mundo llegaría antes de que terminara el siglo XX. Pero a lo mejor estos son más mentiras apostatas. Decir que la religión de los testigos de Jehová es la verdadera y que las demás religiones son falsas, es parecido a lo que se suele oír en conversaciones sobre religión y no puede tomarse como prueba para apoyar acusaciones de extremismo o violencia. Y esto que dice Máximo es verdad, pero esto sí es extremismo. Este es Máximo Introvigne, un defensor de sectas que denuncia lo que él mismo hace. Máximo Introvigne,